Música 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 Gracias señor presidente, que me quiero entrar La señora Entra y Kitzimabu En los niños Vamos a dar un buen aplauso Porque este filmado Lo hemos hecho el intro nuestro, y la de la violeta, y tú y yo, yo lo soy. Yo lo soy, el único que va a descargarse. Estas son monedas que no paguen nada, y que dan los tiempos con quien la trata. Nosotros lo hechamos, no pedimos nada, nos falta todo, todo nos alcanza. Déjame en la cura vivir a mis anchas, que para los cielos detrás de mis camas. Parando al tiempo, tejiendo mis ponchas, dejando mis llamadas. Parando al tiempo, los vientos, la voz del pie, déjame tranquilo, que hay quienes se aman. Dice ustedes que el sol es mi alma, y que es como bien, así por mi palabra. Que lloran por dentro, sin mostrarles las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos, venidos de España, que no hicieron muerte, o no mejor plana? Aún tan bizarro, que animando a la rueda, tras muchas promesas, con hijos y cuáles sanos. ¿Entonces? ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos ponen las espadas por cuatro centavos de patrón de espada? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos son de este letal, llevar las riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos son de este letal, llevar las riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que me gustan? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos son de este letal, llevar las riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos son de este letal, llevar las riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que me alegre, mientras mis hermanos son de este letal, llevar las riquezas que otros se guardan? Yo soy Y no me comanezcan ¡Suscríbete!